Son Channel sigue innovando en esta preventa 2014 y nosotros nos encontramos en Valencia para llevarle todos los detalles de este maravilloso evento. Para el 2014 tenemos como estrategia principal es darle a nuestros clientes las mejores propuestas a nivel creativo para que puedan estar en el canal. Fue muy buena la recepción por parte del público valenciano, de los anunciantes valencianos. Creo que va a ser un buen año para el canal y para lo que es cable en general. De verdad encantado de estar aquí con ustedes en la preventa 2014 de Son Channel, uno de los canales con mejor estética a nivel de Latinoamérica y uno de los temas más envidiables por todos que es el turismo. Todos siempre queremos hacer turismo a través de Son Channel. Me pareció muy interesante la propuesta que trae Son Channel este año, donde están conjugando turismo y entretenimiento, que son dos cosas que nos encantan los venezolanos y que además necesitamos mucho. Mi invitación responsable es para que no dejen de incluir a Son Channel en la próxima preventa porque se adapta a los presupuestos de los clientes de la zona y del ramo y la cobertura más allá de Venezuela hace más atractivo que por la misma inversión en Bolívares obtengan un plus que les lleva a toda Latinoamérica. Los invito, amigos, a que inviertan en Son Channel. Son Channel trae unas alternativas muy interesantes para este año. Creo que es un buen canal para considerar en sus planes, así que no se lo pierdan este año 2014. La ciudad de Valencia se vistió de gala para recibir la propuesta de nuestra señal Son Channel y Son Channel HD para el 2014.